¡Asegurado! Proceded a tomar esa zona. Esa zona está cayendo en manos del enemigo. Operaciones de toma en curso. ¡Mantaneos alerta! ¡Cada vez tenemos más iniciativa! ¡A por ellos! ¡Objetivo asegurado! ¡Zona objetivo marcada! ¡Ya sabéis lo que toca! ¡El enemigo está intentando tomar esa zona! ¡No, gilipollas! ¡Enviad un avión espía a mi posición! ¡Enemigo aniquilado! ¡No! 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 Iniciativa en aumento. ¡Tomad esas zonas! ¡Estáis tomando la última zona! ¡Echadlos de ahí y acabad con ellos! ¡Defended el terreno un poco más! ¡Esto ya termina! ¡No! ¡Se lo pensarán dos veces antes de volver a intentarlo! ¡Ya no quedan más equipo! ¡No! ¡Bien!